En memoria de mí es tu hacer, es mi cuerpo comer este pan. En memoria, bebé, mi sangre es, por todos derramo yo. En memoria de mí, obras bien, al enfermo sanar con amor. En memoria de mí, doquiera vais, lleva consolación, paz y perdón. Nuevo pacto hago hoy, mi sangre y cuerpo os doy. Ofrenda preciosa de eterna salvación, salvación. En memoria de mí, que os améis, como yo con amor fraternal. En memoria de mí, amada Dios de corazón. Corazón, corazón, amada Dios. Adiós, adiós, en memoria de mí. Amá. Amén.